¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! Se está volando. Se está volando, Dios mío, bendito. Se está volando. ¡Ay! ¡Mató a ese señor! ¡Ay! ¡Los mató! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Voy a bajar el... ¡Los mató! Acaban de colisionar, acababan de colisionar, acá en la 50 con 44. Una camioneta de BMW. Se llevó a los de atrás. ¡Ay, Dios bendito! ¡Los vimos! Una señora toda loca. Aquella señora acaba de colisionar, aquí en la 50 con 44. Y echó reversa. Arrolló a unos motorizados, colisionó el compañero que está allá atrás. Acá todos, como que Olvi tiene ahí un 8 o 5. No se quiere bajar de la camioneta. ¡Uy, Diosito! Menos menos uno nos tocó a nosotros. ¡Dios mío, bendito! Sí. ¿Tiene el chisme que ha acerto de alcohol? ¡Tocó a dos taxis! Se llevó siete carros. ¡Ahí me salí! ¡Ahí me salí! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Dios mío! ¡Qué señora! ¡Uy, Dios mío! ¡Gracias a Dios! Sí, gracias a Dios. ¡Por Dios bendito! ¡Qué horrible! ¡Uy!